Vamos a continuar en este momento con otra información y es que el director de la policía, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, expresó que los padres tienen la responsabilidad de inculcar los valores en sus hijos para que luego las autoridades no tengan que perseguirlos cuando cometan delitos. Logan Jiménez nos completa el tema. Con la primera promoción de 140 policías juveniles, el director de la policía deja las puertas abiertas para que otros tengan la oportunidad de integrarse a los entrenamientos y actividades del organismo. Formándolos desde niños, educándolos desde niños, orientándolos desde niños, direccionando su camino desde niños y luego que van creciendo, supervisando a esos niños y a esos adolescentes. Destacó que el presidente Danilo Medina Sánchez está interesado que la policía comunitaria que dirige el coronel Mateo Moquete tenga presencia en cada rincón del país. Nosotros podemos tener los oficiales que tienen los conocimientos que le van a llevar a esos niños. Nosotros podemos tener el personal profesional que le dé orientación sobre antipandillas, que le dé orientación sobre uso y abuso de drogas, que le dé orientación sobre embarazos en adolescentes. Argumentó que la juventud hay que preservarla con oportunidades, educación y participación activa en todos los eventos sociales y comunitarios. Nosotros, dentro de nuestra agenda, sacamos un tiempo para llevar una orientación. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos una frase que dice, orientándolos hoy para no perseguirlos mañana. En la actividad que fue realizada en la Escuela Básica Mordán de Cruz, del municipio de Boca Chica, con la presencia del alcalde Radame Castro, el gobernador de la provincia, oficiales policiales e invitados especiales. Logan Jiménez les informó.